Presidente, una vez más en nombre de todos los que estamos aquí presentes en este acto de apertura, le agradecemos por su hospitalidad que comenzó ayer a la noche con una recepción fantástica, pero yo diría que tenemos que felicitarlo como usted ha mencionado en sus políticas de inclusión tan abarcativas que se han promulgado en los últimos años. Usted nos ha mostrado que los resultados han sido sorprendentes y por esto lo felicito, señor Presidente. Yo debo confesarle que realmente tenemos mucha suerte porque contamos con un panel, con los presidentes de tres países que realmente se destacan en lo que concierne a los esfuerzos de reforma, en lo que concierne a lo que yo diría la construcción de la nueva Latinoamérica. Una Latinoamérica que se ha dado cuenta de que hay que realmente implementar los temas de los cuales se habla hace tanto tiempo. Llegó la hora de empezar con la implementación de todo esto. Señor Presidente, usted ha dicho que realmente usted le ha dado la iniciativa y se ha impactado con todo lo que usted ha dicho con la presencia de un joven líder global, el presidente de México, así también como uno de los 20 países más importantes y el año pasado anfitrión dentro del ámbito geopolítico. Entonces, señor Presidente, lo invito a que comparta con nosotros las nuevas ideas y aquí especialmente en este contexto, ¿cómo ve usted a su país dentro del contexto mundial y en segundo lugar las reformas políticas, especialmente las políticas de inclusión? Y finalmente, señor Presidente, ¿cómo puede usted asegurar una estabilidad verdadera a largo plazo, que es una pregunta que involucra diferentes temas como el narcotráfico y demás? Queremos comenzar entonces con los avances positivos que se han registrado bajo su presidencia, señor Presidente. Gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor Schwab. La dinámica. Déjeme compartir con ustedes los temas que ha abordado el señor Klaus Schaaf, pero antes de hacerlo, quiero agradecer al señor Presidente Ollanta Humala su hospitalidad, las atenciones que ha dispensado no solo a un servidor, sino a toda la delegación que me acompaña, integrada especialmente por funcionarios del Gobierno de la República que tienen una íntima vinculación con temas para el desarrollo económico de México. saludar respetuosamente a su esposa Nadine, saludar al señor Presidente Ricardo Martinelli, con quien nuevamente me complace compartir este espacio, y felicitar la presencia de empresarios y autoridades de América Latina, sin duda lo que representa un buen momento para toda la región latinoamericana y caribeña. Yo coincido en lo que ha expuesto el Presidente Ollanta en el punto de advertir que la región latinoamericana está pasando por un buen momento. Varios países de esta región les distingue el tener estabilidad macroeconómica, crecimiento económico y por supuesto una política orientada a combatir las grandes desigualdades sociales que en buena medida han marcado y señalado a esta región del mundo. También debo decir que a partir de las fortalezas que tiene la región latinoamericana no podemos deslumbrarnos y pensar que el desarrollo y crecimiento de esta región llegará por inercia. Si bien es una región que hoy en día se contrasta con otras que han tenido problemas económicos, crisis financiera y que esta región en términos generales ha sabido sortear, creo que es momento para darle un mayor impulso a todas las acciones, a todas las políticas que permitan fortalecer las capacidades y potencialidades que tenemos los países de esta región latinoamericana. Solo déjenme hacer mención de dos países, uno anfitrión, Perú, otro Panamá, con quien comparto este foro, este espacio, este panel. Ambos países han sido sin duda los campeones del crecimiento económico en la región de los últimos años. Han tenido una década de constante crecimiento y que les permito justamente compartirnos, seguramente así lo habrá de hacer el presidente de Panamá, varios de los logros y de sus resultados. México no quiere de ninguna manera quedarse a la saga. México es un país con enormes potencialidades. Tenemos una ubicación geográfica muy relevante, nos permite reafirmar nuestro orgullo de ser latinoamericanos y también nos coloca en una vecindad con la América del Norte. Somos un país que ha impulsado en los últimos años, ha sustentado su crecimiento impulsando una política de libre mercado y sobre todo de abrirse al mundo. Y por esa razón México hoy se encuentra en la imperiosa condición y necesidad de encontrar una mayor diversificación a la producción de nuestro país. Pero para que eso tenga lugar, México también tiene que impulsar de manera, yo diría, empeñada y consistente, elevar la productividad de nuestro país. Y en pocas palabras no significa solo el lograr que esto ocurra en algunas partes. Se trata auténticamente de democratizar la productividad. Significa que en todas las regiones y en los lugares más recónditos de nuestra geografía nacional, existan posibilidades de crecimiento y de desarrollo y que eso permita o se traduzca en condiciones de bienestar para los habitantes de mi país. Y como México lo quiere para sí, me parece que esa debe ser uno de los grandes retos y de las grandes oportunidades que la región latinoamericana y del Caribe debe tener por delante. Impulsar la democratización de la productividad. Y eso nos permitirá sin duda tener en los próximos años un crecimiento económico sostenido y sustentable que en sí mismo representa también un gran objetivo alcanzar. En mi país, en una administración que inició hace cinco meses, déjame compartir con ustedes que en primer lugar somos en el gobierno y como país hemos fijado claramente el rumbo y los objetivos alcanzar en los próximos años. Nos hemos propuesto en primer lugar lograr un México de paz y de tranquilidad. Y la estrategia que el gobierno de la República en real y auténtica coordinación con los otros órdenes de gobierno es lograr una reducción sensible y significativa de los niveles de violencia que se viven en algunas partes de nuestro país. Segundo, nos hemos decidido impulsar políticas públicas y sobre todo de carácter social que nos permitan lograr un México incluyente y estar en sintonía con este ánimo que permea en gran parte la región latinoamericana del Caribe el combatir la pobreza y la desigualdad social y hacer que las nuevas políticas de carácter social que eso es lo que estamos haciendo en México de nueva generación no solo sean paliativos o permitan mitigar algunos de los efectos de la pobreza sino que permitan asegurar que quienes hoy son o quienes serán beneficiarios de los programas sociales algunos nuevos y otros que habremos de mantener realmente permitan que esos beneficiarios se incorporen a la vida productiva y se incorporen a la formalidad por eso en la revisión que estamos haciendo en México de cómo operan los programas sociales el incentivo al que queremos alinearlos no hace al de la informalidad sino todo lo contrario que quienes reciban estos apoyos tengan incentivos suficientes para incorporarse a la formalidad un tercer objetivo que es lograr en México una educación de calidad para todos México en las últimas décadas y especialmente durante buena parte del siglo XX a partir del clima y de las condiciones que quedaron a partir de la en la postrevolución México logró abatir de manera importante los índices de analfabetismo y no por ello dejamos de reconocer que todavía hay un importante número de mexicanos que viven en alfabetismo pero logró revertirse esta condición que estaba en más de un 70% de la población y sobre todo asegurar una cobertura educativa en el nivel básico y hablamos del nivel hoy preescolar primaria y secundaria en más de un 95% hoy el reto está en asegurar calidad en la educación y por eso recientemente tuvo en México una reforma constitucional educativa que tiene por propósito central el asegurar que la educación en México de los próximos años sea de mayor calidad y que eso permita una formación de capital humano o asegure la formación de capital humano para elevar la productividad del país un cuarto objetivo importante y fundamental y del que ustedes como empresarios y emprendedores sin duda en la región y en mi país son fundamentales es lograr y asegurar mayores niveles de crecimiento económico de manera sostenida y sustentable o en la visión de mi gobierno la verdadera forma y el mecanismo más importante para combatir la pobreza es asegurando crecimiento económico y por eso en México nos hemos trazado una agenda de reformas estructurales que permitirán que México pueda lograr este crecimiento mayor en los próximos años está en curso una reforma al sistema de telecomunicaciones o a las telecomunicaciones en general para alentar y fomentar mayor competencia dentro del sector mayor cobertura de las telecomunicaciones tanto los servicios de telefonía de televisión y de cobertura del internet que estos sean mecanismos para apoyar la formación de capital humano pero también permitan a la población tener variedad de opciones que puedan competir en precio y calidad en la misma agenda de reformas que nos hemos trazado y lo cual o de lo que justamente me preguntaba el señor Schwab está una reforma financiera que próximamente habremos de presentar como iniciativa que busca incentivar a la banca comercial y de desarrollo del estado para que pueda haber un mayor crédito en el país déjenme compartirles que en México tenemos un sistema financiero sano un sistema financiero sólido y económicamente estable en contraste con la condición que en años recientes tuvieron los de otros países sin embargo el nivel de crédito en México sigue siendo bajo en contraste con el que se tiene en otros países de la región por eso la reforma financiera que próximamente habremos de presentar tiene por propósito generar estos incentivos a la banca comercial y desarrollo y establecer mecanismos que garanticen que habrá mayor nivel de crédito hay que decir que en México el mayor crédito está concentrado en la gran empresa cuando de lo que se trata es de apoyar de manera central a la pequeña y mediana empresa que es la generadora del mayor empleo en el país y que lamentablemente es la que menos se beneficia del crédito en México en México